Doña Cuquita revela el secreto de Vicente Fernández cuando le era infiel. A don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas. La viuda aseguró que el cantante nunca se fue de su lado y lo recuerda con un altar en el rancho Los Tres Potrillos. Porque yo no iba a cuidar a un señorón. La queridísima Doña Cuquita estuvo reaccionando recientemente a las críticas de las cuales ella ha sido objeto luego de manifestar su postura sobre las infidelidades que cometió en vida Vicente Fernández. Pues recordemos que ella se encargó de asegurar entonces que para ella no era importante este tema de las infidelidades, pues mientras el cantante estuviese feliz, ella también lo estaba. Y es que para nadie es un secreto que el intérprete de Mujeres Divinas era muy conocido por ser Ojito Alegre, algo que su esposa siempre supo. A don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta las paletas. Y como siempre lo dije, era de las puertas del rancho para acá mi marido. Aunque me critican, me criticaron, no me interesa. Porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras de él. Era lo que sentenció Cuquita durante una entrevista. Asimismo, doña Cuquita también aseguró que esa era su personalidad, la cual él nunca cambió. Él sabía dónde estaba yo. Él sabía qué lugar tenía yo. Tan lo supo que nunca se fue. Si ha querido, se va. ¿Quién los detiene? ¿Quién detiene a los hombres? Nadie, ¿verdad? No lo detiene nadie. Él siempre hizo lo que él quiso y muy bien hecho. Así me critiquen, sigo en la misma posición. Asimismo, quien fuera la esposa del exponente de género regional mexicano durante 48 años, también negó que la familia Fernández actualmente se encuentre distanciada. Y reveló que cada uno de sus hijos está cumpliendo con sus compromisos personales y también laborales. Recordemos que en el mes de diciembre se cumple el primer aniversario luctuoso de don Vicente Fernández, motivo por el que su familia montó un impresionante altar previo a la celebración del Día de Muertos. Este fue colocado evidentemente en el rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Jalisco, donde además se colocó un altar para recordar al gran ídolo mexicano y ya se han compartido algunas fotografías a través de las redes sociales. Este impresionante altar de muertos de Vicente Fernández contó con la participación de varios artesanos de Michoacán. Y tal es su magnitud que utilizaron alrededor de 72.000 flores, y el altar tardó 7 días en ser montado. Y al igual que las ofrendas tradicionales, este altar cuenta con los tres niveles que representan el inframundo, el mundo y el cielo, además de lo que más le gustaba al cantante y algunos retratos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.